Hola amigos de IPTV HD México El día de hoy vamos a mostrar como instalar la aplicación SSIPTV en las TVs Samsung Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a nuestro menú Vamos a Smart Hub Y damos en cuenta Samsung Aquí le damos en iniciar sesión Esperamos a que nos cargue el inicio de sesión Y le vamos a dar en iniciar sesión Iniciar sesión Aquí en cuenta Samsung vamos a poner develop Y vamos a dejar sin contraseña Y vamos a dejarlo sin contraseña Yo este paso lo voy a omitir porque ya tengo una cuenta de desarrollador iniciada en mi tele Como lo pueden ver es esta Vamos a iniciar con esta cuenta Nos esperamos a que nos cargue Después damos en Smart Hub Nos vamos a recomendado Y en Samsung Apps Aquí vamos a dejar presionado el botón enter 5 segundos sobre el navegador Y vamos a ajustes IP Y vamos a ajustes IP Y vamos a poner este IP 91, 122, 100, 196 Le damos a aceptar Después vamos a dejar presionado otra vez 5 segundos este botón Y damos en sincronizar aplicaciones Le damos que sí Y le damos a aceptar Vamos hacia atrás Como podemos ver se desapareció la aplicación Damos en sincronizar Damos que sí Y vemos que apareció acá la aplicación SSIPTV Yo hice este último paso dos veces Porque ya la tenía instalada y me la desapareció Y ya vieron que me volvió a aparecer No hay tal Es una barbaridad pensar Que vamos a ahorrar dinero Bajando estos sueldos Y no es cierto Entramos a nuestra aplicación Le damos que sí Y nos va a abrir nuestra aplicación SSIPTV Esperamos un momento Esto se tarda un poquito Porque es la primera vez que se inicia Y vamos a esperar tantito Como vemos ya nos inició Le damos aquí que estamos conformes Esta es nuestra pantalla inicial de la aplicación Vamos al engrane que se encuentra en la parte de aquí arriba Y le damos código de conexión Obtener código Y ese código es el que nosotros necesitamos Como proveedor para darle de alta a sus listas en la TV Una vez que nos hayan proporcionado el código Nosotros les indicamos cuando den para atrás a la TV Y le damos aquí arriba en refrescar Esperamos un momento Y aquí ya nos aparecieron las listas Canales, películas, series y el paquete para adultos Vamos a entrar en la lista de canales Y como vemos nos aparecen todos los canales por orden alfabético Les recordamos que son más de 500 canales Algunos canales cuentan con la opción en calidad normal y calidad HD Son más de 1000 películas actualizadas en dual audio Esto quiere decir que están en español latino y en inglés subtitulada Más de 70 series completas en calidad HD El paquete pago por evento Y el paquete de canales para adultos Obviamente esta última lista se puede bloquear En caso de que el cliente lo necesite Se le instala películas, canales y series Y si lo requiere también se le instala el de adultos Les recordamos que tenemos listas disponibles Para uno, dos o tres dispositivos Con la mejor estabilidad y el mejor precio del mercado Los invitamos a regalarnos un like a nuestra página de Facebook Y suscribirse a nuestro canal de YouTube para más novedades ¡Gracias!